En primer término quiero agradecer especialmente a Marcela que me deja este lugar tan importante para yo poder desarrollar una tarea hermosa y a la cual creo tener vocación de servicio. Agradecerle al vicepresidente de INAHU aquí presente, Aldo Velázquez, y al presidente de INAHU, el doctor Pablo Abdala, por tenerme en cuenta para esta tarea y sobre todo por darme la oportunidad de desarrollar estos nuevos modelos de gestión que pienso yo que podemos llevar a cabo y que podemos recrear o crear otra perspectiva, otro paradigma dentro de la institución INAHU. Como abogada de la institución ya veterana, porque ingresé en el año... No les voy a hacer un raconto porque va a ser corto la exposición mía, pero quería contarles que ingresé en el año 89 a la jurídica y me acuerdo que mi primer jefa fue quien está aquí presente, la doctora Galo. Ella me enseñó con un manual, me decía tenés que leer, tenés que estudiar, me quedó eso siempre, y siempre traté de leer y tratar de estudiar y entender lo que era aquel consejo del niño. Después pasamos al INAME, con la creación del INAME en el artículo 2, se le daba, se creaba este servicio descentralizado y se le daba la potestad al INAME como servicio descentralizado a hacer toda la gestión de una forma más, vamos a decir así, descongestionada de lo que era una dirección dentro del MEC y siempre estando relacionado posteriormente con la ley de creación de INAHU y con la creación del MIDE, relacionándonos con el MIDE, cosa muy importante, porque yo la voy a tener en cuenta siempre en mi gestión, el relacionamiento, el relacionamiento interinstitucional y también el relacionamiento con otras instituciones que forman parte de este departamento y que bien nos hace para que estos niños y adolescentes que están bajo la protección integral del INAHU, de acuerdo a los preceptos que marcan la Convención de los Derechos del Niño y nuestro Código de la Niñez y Adolescencia, en este nuevo paradigma del niño como sujeto de derecho, poder darle a ese niño todas las posibilidades para que sean felices, para que puedan desarrollarse, para que puedan ejercer sus derechos sociales, económicos, para que se les respete como persona humana de derecho y sobre todo para que ellos puedan desde nuestro organismo tener iguales perspectivas que la tiene cualquier hijo de un vecino acá en el departamento. Es decir, yo quiero que los niños tengan todas las posibilidades que tiene cualquier niño y cualquier adolescente en nuestras familias. En ese aspecto me gustaría desarrollar acciones dentro de estos dos objetivos que les hablé, que sería dentro de los objetivos generales garantizarle al niño los derechos y sobre todo dentro del marco del Código de la Niñez y Adolescencia, porque soy abogada y porque a mí me parece que así debería ser la legalidad de nuestro accionar dentro de la institución, la garantía. Nosotros le garantizamos a esos niños que puedan desarrollarse y dentro del marco legal. Y además de eso promover, articular la corresponsabilidad en materia de infancia, adolescencia, familia en este departamento, implementando mecanismos de coparticipación, coordinación y concertación inter y extrainstitucional, local, regional y nacional. Y también teniendo en cuenta la nueva concepción, como les hablé, de la infancia y la adolescencia en el Uruguay. Como objetivos específicos, que no son todos, porque no, no, no me voy a extender mucho, porque ya el presidente explicó y muy bien lo que es el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y su misión en este momento acá, en Rocha. Pero me gustaría, como objetivo específico, evitar sobremanera la internación y estimular la desinternación, abordando las niñas, los niños, los adolescentes y sus familias en forma integral e interdisciplinariamente, acompasando la acción con el involucramiento de otros actores y que esos actores sociales potencien los recursos ya existentes de los que habló Marcela y también con una concesión amplia, como ya les dije, de los derechos del niño y del adolescente. Me gustaría poder ejecutar acciones para que el sistema de adopciones pueda permitir lo antes posible que nuestros niños y adolescentes ejerzan su derecho de tener una familia. Es muy importante para un niño tener una familia. Y que la permanencia en el sistema INAU, donde estén, sea el más corto y breve plazo posible. No que estén hacinados, internados, que no es el caso en Rocha, pero que no haya un número elevado de niños que, digamos, puedan acceder a una familia extensa, que puedan tener la posibilidad de seguir a través del sistema INAU, pero con esa independencia que te da poder ejercerla desde un hogar estable, con personas adultas responsables. No se olviden que los niños y los adolescentes, cuando digo niños, incluyo a las niñas, por supuesto, estoy hablando en plural, ellos son la reserva moral que tiene la humanidad. No nos olvidemos de que esa reserva moral está para que nosotros la podamos cuidar, la podamos proteger y garantizar en el ejercicio de todos sus derechos. Porque hoy son niños y adolescentes, pero mañana van a ser adultos responsables, porque pudieron, como niños, desarrollarse en buenos términos, en todos los aspectos sociales, de salud, de intelectuales, como decía Marcela, en el caso del hogar femenino, como están las chicas y como ellas representan al INAU de una manera integralmente adaptadas totalmente a la vida común y corriente de cualquier chiquilina de su edad, ¿verdad? Y también me gustaría poder brindar orientación vocacional, ya que el vicepresidente hablaba de ejercer nuevos modelos de gestión, que estos chicos puedan propiciar espacios laborales, preparar a los jóvenes, que ya el directorio lo viene propiciando, prepararlos para que ellos se enfrenten a la vida laboral, que piensen en el futuro, 18 años y después, ¿qué va a pasar con ellos? A mí me preocupa, a mí me preocupa. Y ese egreso, que sea un egreso responsable de mi parte, ¿no? Y brindar, además, respuestas adecuadas, me gustaría, al Poder Judicial, en el marco de lo que señala el Código de la Niñez y Adolescencia y la Convención de los Derechos del Niño y demás normas vigentes y complementarias. También estuve pensando en proveer recursos tecnológicos, ya que el vicepresidente tiene, ¿verdad? Una maestría. Que podamos... Una filación. Ahí está, tengo ese sueño de proveer recursos tecnológicos y que ellos puedan también tener acceso a esa cultura, ¿no? A esa intelectualidad, a esa socialización, no sé cómo lo podríamos decir, ¿no? Que se pudieran tecnificar, ¿no? Pudieran aprender y salir de INAU de una manera más adaptada a lo que exige el afuera con relación a la capacitación laboral, ¿no? Por lo menos conseguir esas situaciones, ¿no? Hay que trabajar mucho. Y profundizar los procesos de acogimiento familiar, que no lo puedo dejar afuera, y reforzar la prevención y la atención a la violencia, al maltrato, el abuso, la protección sexual de niños y de adolescentes, así como al consumo de sustancias tóxicas, lograr acuerdos con todas las autoridades aquí presentes, poder hacer mesas para ver cómo podemos, de trabajo, por supuesto, mesas de trabajo, para ver cómo podemos atacar ese flagelo, que tan socialmente es tan despreciable, ¿no? Porque es muy triste ver esas familias con este flagelo. La meta o misión del INAU es garantizar esos derechos y como tal pienso que podemos cumplir con esa misión y para cumplir con esa misión y alcanzar esos objetivos propuestos debemos actuar de una manera con respecto a la administración, de administrar correctamente o llevar esa administración a un punto de excelencia, tratar siempre de llegar más arriba de la vara tan alta que dejó Marcela y poder ejecutar esos recursos materiales, financieros, humanos, lo que implica planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar los mismos. En sintonía con los lineamientos a nivel nacional del directorio de INAU, aquí presente, planificando, organizando, coordinando, ejecutando y supervisando acciones departamentales, estaré para el cumplimiento de la normativa vigente en cuanto a derechos, deberes y garantía de las niñas, niños y adolescentes de Rocha y espero que ustedes me acompañen en esta misión que para mí es vocacional. Muchas gracias por venir y espero cumplir.